Bueno, a este sí, se le han encendido los ojos al Pequeñajo cuando lo ha visto, se le han encendido. Porque, mirad, la que tiene aquí liada, tiene toda una selva con dinosaurios y bichos varios, porque lo que más le gusta del mundo es los dinosaurios. Vale, pues este es el cuento de Rory, el pequeño dino aventurero con su papá. ¿Su papá? Sí, de la editorial Astronave, escrito e ilustrado por Liv Dimo. Vamos a ver qué cuenta Rory, ¿vale? Mira, Rory vive en una isla con su papá y tiene mucha, mucha, mucha energía. Rory no para quieto. A veces el papá de Rory necesita un poco de tranquilidad, ¿verdad? Porque los papás y las mamás hay veces que también quieren estar sentaditos un rato tranquilos. Y mira a dos hijos. ¿A que sí? Para que tú lo entiendes, que también mamá y papá hay veces que quieren estar sentaditos. Entonces, ¿qué pasa con Rory? Pues que hay mucho silencio, demasiado. Pero Rory no quiere molestar a su papá. Y dice, creo que saldré a explorar. Rory camina y camina hasta llegar a un río, pero tiene prohibido nadar sin papá. Igual que tú, no te puedes meter en las piscinas ni en ningún sitio si no está mamá, ¿verdad? Y pregunta, ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces Rory piensa en una forma de cruzar. Cuando no está mirando, su papá aparece y forma un caminito. Por suerte encuentra unas rocas que le permiten llegar al otro lado. ¿Son unas rocas? Que no son rocas, son sus escamas. Ah, pero él se piensa que son rocas. Anda, ya ha encontrado una bebida yo solito, dice. No sabe que está su papá tirándole el coco. Después de comer empieza a llover y Rory busca refugio por todas partes, pero no encuentra ningún lugar donde guarecerse. ¿Sabes lo que es guarecerse? Donde meterse para estar protegido de la lluvia. De repente deja de llover justo donde él está. Ahí ya no llueve más. Dice, anda, ya ha encontrado un refugio yo solito. Rory le explica la aventura a su papá. Pero esperaré un poco tiempo antes de volver a irme de casa, le dice Rory. No quiero que me eches demasiado de menos, ¿eh? Me parece muy bien, le contesta su papá. Y regresan juntos a su casa del árbol y sueñan con nuevas aventuras. Y colorín. ¿Y a ti qué te parece lo que hacía el papá de Rory? Eh, bien. ¿Qué hacía el papá de Rory? Pues ayudar de... Claro, le iba ayudando todo el rato cuando tenía algún problema, ¿verdad? Y mira, así, pues la ponía. Claro, los papás estamos ahí para protegeros a todos, ¿a que sí? Sí. Y colorín. Y las mamás. Y las mamás, hombre, claro, cuando digo los papás me refiero a los papás y las mamás. Colorín. Colorín, ¿cuándo se ha acabado?